Bueno, avistad cuando vengan los... ¡Uuuuh! ¿Veis que no has cambiado la gente aquí? No, se mueven los días, ¿eh? ¡Eeeeh! 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 ¡No se ve nada! ¡Segundo intento! Se llenan las escaleras como de... Sí, esta casa... ¡Eeeeh! 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 Este finally's a crack Me va a emocionar... ¡ равj! ¡Ahhhhhh! ¡Joder! ¡Uh! ¡Está laburando! ¡Vamos! ¡Cambiñalo! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Ahhh! Los más peores que los niños Esta vez nos ha hecho más rápido Como montemos el tren nos salimos de la pista Joder, la hostia ¿Tenemos una foto con él o no? Una foto Muy buena que te hayan visto el video ¿Tenemos una foto con él? ¿Tenemos una foto con él? ¿Tenemos una foto con él?